asisten a colegios de integración en el territorio en que el Ministerio de Educación tiene competencias. Nuestro sistema educativo pretende acabar con la denominada educación especial y ubicar a los niños con problemas motóricos, sordos y ciegos en colegios ordinarios. Para ello, no hay duda, hay que preparar la escuela. Todos los niños tienen derecho a ir a la escuela y es la escuela la que tiene que prepararse para recibir a esos niños. El colegio Jorge Guillén es uno de los primeros que hizo integración de Minus Válidos en España hace ocho años. Hoy tiene 47 niños con problemas y personal especializado para atenderlos adecuadamente. No es fácil, sin embargo, encontrar colegios como este. La experiencia de la integración comenzó hace seis años para los niños de primero de educación general básica, por lo que la primera promoción todavía no ha llegado al bachiller. Para estos niños, este paso de GBABUR es un problema. Ahí ha empezado mi procesión de unos sitios a otros para encontrar un colegio donde la puedan admitir. José David, Maripaz, Pablo, quieren ser parte de los seis millones de niños que empiezan estos días las clases. Quieren volver a la rutina de todos, volver al cole. Este tipo de niños con enfermedades motóricas, que ya poco a poco han podido, ya no pueden jugar, ya no pueden divertirse. Entonces la única vía que les queda a estos niños es la cultura y esa no se la podemos negar. Era la llamada de una madre con un niño con minusvalía. Andrés Averasturi, ¿crees que la sociedad española es sensible a estos problemas? Pues aquí hay dos respuestas posibles, una tranquilizadora para todos y otra la real, la verdadera. Claro, este es el típico episodio social que sirve como termómetro para medir el grado de sensibilidad y hasta de cultura de un país. Desde algo tan simple como es la eliminación de las barreras arquitectónicas, hasta la misma preocupación de un ministerio por un niño normal como por otro que no llega a esa medida. Y aquí, ahora mismo estamos en mantillas. Falta absolutamente todo, no hay absolutamente nada. Y lo que hay más vale que no existiera en la mayoría de los casos. Nosotros todos estamos educados, y si me permiten la expresión, programados de alguna forma, para tener hijos sanos, para ver crecer hijos sanos y normales, sin problemas. Cuando de pronto esa programación lineal se llena de flores en los partos, de primeras comuniones solemnes, de entregas de notas en la EGB, pues con un disgusto, con una alegría, cuando de pronto eso se rompe estrepitosamente, y aparece un caso anormal, un caso no normal, un problema en el nacimiento, un accidente, entonces la sociedad que no quiere estrépitos involuntarios, tiende a mirar hacia otro lado, y tiende a aislar siempre a los diferentes. Y te encuentras con algo que se decía en el reportaje, la primera soledad que es la de la familia, educada, insisto, para tener hijos sanos, y que de pronto no sabe qué hacer con su problema, no sabe dónde ir a buscar soluciones, porque sencillamente no hay un sitio donde te den soluciones. Y a partir de ahí, todos son chapuzas y parches, y generalmente cuarto y mitad de demagogia. No hay colegios de educación especial suficientes, y si los hubiera, pues está claro que ya no serían buenos, porque cualquier experto te dice que la rehabilitación de un paralítico cerebral, por ejemplo, y de un síndrome de Down, pues no tiene nada que ver, y mucho menos la de un chaval que se esté quedando ciego, o una minusvalía física. Luego sacan una ley de integración, y tocan las campanas. Naturalmente es papel mojado, pero ya nadie habla de los resultados de aquella historia, porque lo importante era decir que se iba a integrar al 80% de los deficientes. Y eso no podía ser verdad, ni cuando se estaba redactando la ley, y el ministerio lo tenía que saber, y evidentemente la gente que vive en ese mundo lo sabía. Hasta que los niños con deficiencias físicas o psíquicas no tengan de hecho los mismos derechos que los demás, mientras al final de cada ejercicio no se diga solo si la LOC se ha escolarizado a no sé cuánta gente, sino también cuántos de estos niños diferentes han logrado encauzar su vida. Mientras estos críos no sean ciudadanos de primera, que no lo son, porque ni votan, ni se manifiestan, ni se drogan, este país tendrá una asignatura pendiente, y ojalá que algún día la tenga pendiente y clavada en el alma, porque cuando estas cosas duelan, cuando empiecen a doler, será una buena señal. El mejor base del mundo, Magic Johnson, ha inaugurado hoy oficialmente el Palacio de San Jordi, sede en la que se disputará la final de baloncesto de los Juegos Olímpicos de Barcelona del 92. Como promoción, Johnson ha marcado hoy la primera canasta. Vamos a acercarnos a ese momento. Pasen, pasen y vean. No es un circo, aunque lo parezca, sino una cancha de baloncesto. Mejor dicho, la cancha de baloncesto principal de la Olimpiada del 92. Magic Johnson, quizá, quizá el mejor jugador del mundo, llega, ve, encesta y se va. Eso sí, tras cobrar en dólares su participación. Veanle. Por desgracia, el espectáculo no da más de sí. Después, Magic promete en rueda de prensa que estará en Barcelona 92, vivo o muerto, y todos contentos. Sobre todo sus compatriotas que supieron poner buenas razones sobre la mesa de decisiones y la próxima Olimpiada será en sus tierras, Garlanda. Bueno, pues así se ha inaugurado la sede de la final de baloncesto para los Juegos Olímpicos del 92. ¿Qué te parece, José Javier Santos, el hecho de que no se hayan utilizado jugadores nacionales para este acontecimiento? Pues mira, Luis, yo creo que es muy difícil la contestación si no quiero pecar de iluso. Yo he estado a lo largo del día dándole vueltas a esta llegada del gran Magic Johnson, porque es el gran Magic Johnson, y reflexionaba sobre las palabras de Antonio Díaz Miguel, que hubiera visto mejor que la primera canasta en el emblemático Palacio Olímpico de San Jordi lo hubiera metido, por ejemplo, Juan Antonio San Epifanio, Epi, catalán de adopción, con Corbalán el jugador de más carisma en la última década, y a nivel europeo con un gran prestigio. Y me parecía, además, oportuna la reclamación del seleccionador, aunque su obligación sea pensar quién metrá las canastas en el 92, en nuestra selección, para no hacer el papelón del último Mundial. Bueno, pues, las Olimpiadas, y esto es lo grave, no se rigen por idealismos desde hace muchos años. Ni hay cabida para los ilusos, como decía al comienzo. La chispa refrescante de la vida se cargó hace días la historia olímpica de Grecia, que reclamaba la Olimpiada. La empresa de embutidos que patrocina con otras muchas empresas la Olimpiada de España venderá más chorizos con el gran Magic. La propia organización necesita estos golpes de efecto, sobre todo después de las goteras en la inauguración del Estadio Olímpico de Montjuic, y la maldita pestequina, que además de aproximarnos ante el mundo mucho más al continente africano, nos aleja para albergar el concurso hípico. Erwin Magic Johnson representa, además, la figura del deportista profesional honrado e ideal, puro sabor americano. Participa en multitud de asociaciones benéficas y de lucha contra la droga. Abandonó los estudios para empezar a ganar dinero y sacar adelante una familia con siete hermanos. Su apodo lo dice claramente. Resulta mágico ver a un jugador de 2-0-6 mover la pelota desde la posición de base. Nos tenemos que alegrar, yo me alegro personalmente de su visita, y sobre todo reflexionar sobre el futuro del movimiento olímpico. Magic, ganando 300 millones al año, ha inaugurado hoy el Palacio San Jordi. Las normas del COI siguen hablando, Comité Olímpico Internacional siguen hablando de participación de deportistas amateurs, aunque estas mismas normas permitan que Johnson cumpla un sueño, ganar la medalla de oro en Barcelona 92. Y es que el falso romanticismo terminó hace años. Y vamos, como cada noche, a revelar las noticias que ustedes podrán leer mañana en los diarios. Comenzamos nuestro recorrido de hoy en El Independiente. Allí nos recibe el subdirector, Graciano Palomo. Buenas noches y cuando quieras. Buenas noches, Luis. La portada de nuestro periódico se abre hoy con la noticia de que Juan Guerra tenía más de 240 millones en dos entidades bancarias en Sevilla, con una clave secleta al objeto de evadir el fisco. Esto complica aún más la situación política del vicepresidente Alfonso Guerra, mientras el presidente Felipe González ha dado a entender que este conserva su confianza y que no habla remodelación del gobierno por el momento. La fotonoticia de portada se refiere al portaaviones Príncipe de Asturias, que mañana inicia, junto con grandes contingentes militares españoles, maniobras con ejércitos de la OTAN en la frontera turco con Irak. En el apartado deportivo se da cuenta de que los hermanos Vicario perderán la subvención del Estado por su plante en la Copa Davis y también, lógicamente, se informa de la muerte del escritor italiano Alberto Moravia. Saludos desde el Independiente. Saludos, gracias y nos trasladamos a continuación a la redacción del Mundo, donde nos espera el director adjunto, Juan Carlos Laviana. Buenas noches también y adelante. Buenas noches. En la portada del Mundo de mañana destacamos la noticia de que Irak vuelve a amenazar a actuar contra la vida de los rehenes tras la declaración del embargo aéreo por Naciones Unidas. Destacamos también la muerte del gran escritor italiano Alberto Moravia y publicamos los extractos más interesantes de su biografía, aún inédita, a punto de publicarse ahora en Italia. Viene también a nuestra portada la noticia de que por cada peseta que sube la gasolina super, Kamsa se embolsa 900 millones de pesetas, lo que coincide con la autorización de una nueva subida de la gasolina. Y también en nuestra portada de mañana destacamos el suplemento sobre Julián Besteiro coincidiendo con el 50 aniversario de su muerte bajo el título La tragedia de la ética. Buenas noches desde la redacción del Mundo. Buenas noches, gracias. Y ponemos término a este viaje en Barcelona, donde escucharemos a José Luis Martínez Ibáñez, su director del periódico de Cataluña. Buenas noches. Buenas noches desde Barcelona. El precio de la gasolina, que parece seguir una curva imparable, es la principal noticia de la primera página del periódico, la que abre la portada con el título La crisis del Golfo provoca la cuarta subida de la gasolina. Cuando el martes entren en vigor las nuevas tarifas, se puede batir un récord histórico si el litro de la super alcanza las 95 pesetas que permite el gobierno. Las otras informaciones que completan la portada del periódico dan cuenta de la inauguración del Palau San Jordi, la joya de las instalaciones olímpicas de Barcelona a cargo de una canastacero de Magic Johnson y de la muerte de Alberto Moravia, el escritor más popular de la literatura contemporánea italiana. Así como la primera conclusión a la que han llegado los socialistas catalanes y el partido de Jordi Puyol de mantener el diálogo en el debate sobre la orientación política del gobierno catalán. En efecto, hoy ha muerto el gran viejo de la literatura italiana. Alberto Moravia, de 82 años de edad, ha muerto debido a una embolia cerebral. Casado con la española Carmen Lleras, de 35 años Moravia, autor de retratos amargos de la burguesía, era hoy alabado y criticado por los intelectuales españoles. Una de sus novelas, La Romana, motivó una serie emitida aquí en Telecinco. Alberto Pércele, pues este era su auténtico apellido, irrumpió en el panorama literario italiano de finales de los años 20, con unas obras extraordinariamente críticas, con la sociedad prefascista del momento y con el gusto literario del nuevo régimen. Lejos de la epopeya o el optimismo dominante, Moravia realiza un ataque mordaz y amoral a los valores burgueses dominantes. Denostado por buena parte de la crítica, ha sido hasta su muerte un escritor de éxito. Traducido a la mayor parte de los idiomas cultos y con una docena de novelas trasladadas a películas que, como en el caso de dos mujeres, superan las cualidades de los relatos en que se basaban. El ejemplo más reciente ha sido la realización de una versión para televisión de La Romana, exhibida por Telecinco, obra que ya fue llevada al cine por Luigi Zampa en 1953. Así se refería Moravia a la serie y a sí mismo con motivo de su estreno. Adriana era originalmente una idea de estatua clásica. De la Adriana original tienen sobre todo un aspecto racial, local, romano. Son romanas las dos. Y esto es algo muy importante porque nosotros estamos hechos también del agua que bebemos, del aire que respiramos y de los paisajes que vemos. Quiero mucho a las mujeres. Les debo mucho a ellas. Como ya he dicho, he amado a pocas, pero mucho. Y ya que estamos metidos en el cine, nos vamos a conocer la segunda película española presentada a concurso en el Festival de San Sebastián. Se trata de las Cartas de Luz, de Moncho Armendariz, una película donde se cuestiona la ley de extranjería. En ella se trata de involucrar al espectador en las dificultades que atraviesan los negros en España. Este es Alou, un joven senegalés que animado por su amigo Mulay, que vive en Cataluña desde que dejó Senegal, decide cruzar el estrecho de Gibraltar y buscar trabajo en España. Comienza como temporero en Almería y con el dinero que obtiene inicia su viaje a Cataluña en busca de su amigo. En el largo recorrido, su vida está llena de incidentes, rodeado de incomprensión y racismo como la mayoría de los inmigrantes africanos que llegan a nuestro país. ¡Eh tú, negro! Deja esa pera. Yo tengo un nombre. Igual que tú. Y esos. ¡Agua! ¿Qué pasa? El film que ha sido interpretado por actores no profesionales que han conocido de cerca las situaciones que aparecen en la película es una muestra de la incomunicación y soledad de todas estas personas que asiduamente vemos deambular por nuestras ciudades. Eso del coral. Dicen, yo soy una mujer y nunca llegó a entenderla. ¡Esposiones, no! 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 ¡Vete! Esto es lo que se ha visto hoy en San Sebastián. Y vamos a acercarnos ahora al mundo de los modelos. Todos ellos y ellas quieren participar en uno de los desfiles más importantes, el Salón Cibeles, que se celebra estos días en Madrid. Vamos a ver, pues, la moda desde dentro. Este es su escaparate, los modelos. Si tu altura sobrepasa el metro 75 y tus medidas son 90, 58, 90, quizás has soñado alguna vez con ser modelo. Es una vida atractiva, de dinero fácil cuando se es buena profesional, pero no nos engañemos, resulta también muy dura. Para empezar, el problema del peso. Una auténtica tortura para los modelos de pasarela como Calia. Y en pasarela los kilos son terribles y necesitas tener mucho cuidado. Y estamos, pues, con la dieta. El proceso comienza con una serie de consejos que se le dan a los modelos sobre cómo llevar el pelo o cómo maquillarse. Se elabora el composite, el book con sus mejores fotos y se les trata de introducir en las editoriales para que posen para las revistas. Otro mercado muy importante, aunque bastante imprevisible, es la publicidad. Mi cara puede resultar vendible para un producto ahora, porque se llevan las morenas y año que viene no. Es difícil llegar lejos en este oficio, aunque últimamente las modelos españolas están muy bien cotizadas. Cristina Piaget, por ejemplo, está entre las 10 modelos mejores del mundo. Es lo que se conoce como las top, que se mueven entre París, Milán y Nueva York. Pero la mayoría ni siquiera han podido participar en el mayor acontecimiento anual de la moda española, la pasarela Cibeles. Hoy, eso es soñar, no lo he intentado nunca, ni lo he pensado, no. Se empieza cada vez más joven. En publicidad se trabaja desde los 13 a los 27 años y en pasarela incluso hasta los 40. Para alta costura muchas veces se prefieren mayorcitas porque las modelos tienen más personalidad. Está claro que de todas maneras se necesita algo más que un bonito cuerpo. A veces tienen más salida modelos que no son tan perfectas en sus rasgos físicos, pero que sí que tienen fuerza y que transmiten algo a través de la mirada. Para triunfar no es suficiente la belleza. Se exige una sensibilidad especial para transmitir lo que ha creado el diseñador. La moda no solo es comercio, también es arte. Es la fuerza en definitiva de la complicidad, la misma que buscamos aquí cada noche. Así concluye nuestro relato. Esto es lo que ocurre y así se lo hemos contado. No nos olviden, mañana estaremos de nuevo con ustedes. Hasta entonces, muy buenas noches. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.